La Fuerza Pública trabaja de manera estratégica para poder vigilar todas las zonas de manera igualitaria. No, en realidad la actividad fue todo un éxito, el equipo de trabajo, el operativo que se desarrolló, pues logró contener en términos muy generales todo lo que no se dieran incidentes, digamos, fuera de lo común. Y más bien, como digno de destacar, aparte de esa organización nuestra, que la considero muy buena para arriba. Las autoridades no consideran si la zona es sensible o peligrosa, sino si hay alguna cantidad considerable de gente reunida por algún acontecimiento o evento específico. Y en estas actividades patria se conocía que habría mucha gente reunida y por lo tanto el plan estratégico se implementó con éxito. La seguridad fue un tema muy importante para la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los factores de riesgo conocidos en este tipo de aglomeraciones. Cuando hay muchas personas en un evento es cuando se despliegan más oficiales o se les presta vigilancia especial a la zona determinada para evitar altercados o hurtos. Gracias al denominado Sistema de Comando de Incidentes, la unión de las diferentes autoridades en la realización de un plan para la seguridad ciudadana fue determinante para los resultados tan eficientes este año. El trabajo en equipo fue importante. Destacar algo que se implementó a partir de esta actividad, que lo considero muy positivo, lo considero muy digno de destacar, que es la implementación del Sistema de Comando de Incidentes. Yo se lo explico que eso es la conjunción, el trabajo equipado, coordinado de representantes de todas las instituciones, que se van a ubicar en un lugar específico, en este momento tuvieron su recinto particular, para casualmente atender las cosas en una forma articulada. El comandante Álvarez hizo un llamado a la ciudadanía y explicó que parte de la responsabilidad recae en las personas que se exponen a la delincuencia, por ejemplo, si llevasen objetos costosos y los dejan a la vista. En este caso debían estar pendientes de sus cosas durante los desfiles y mantenerse en grupo. Por lo menos así yo, de la óptica, como digo, por las incidencias, por el posanálisis realizado, fue una operación bastante satisfactoria, no tiene ningún incidente, nada fuera de lo común. Adenas denominó como exitosa la labor y los resultados de la misma.